Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo canal y de dónde está pasando, qué raro dos videos de planta de los zombies todos en el mismo día o de vez en el mismo día ya que de vez no vaya a subir hoy porque no me voy a dejar ir para la casa de mi abuela donde se hayan internado para subirlo, pero bueno los dos videos son por una suya razón planta nueva, hay otro video y este también por planta nueva díganme aquí, aquí, aquí díganme, ¿cuál es la que falta? si no la conoce no, la conoce haz una guayaba y haz con un boicán ¿cómo lo enseñan? ya hace unos minutos tiempo haz guayaba lava guayaba lava o sea, guayaba la guayaba, yo ya que comenzaba por guayaba y ahora como un boicán ya que haz como un círculo que ya no pasa hasta arriba los volcanes suficientes siempre son así entonces guayaba lava ok genial ya, mucho, mucho, mucho ok vamos a probar en este nivel y no, vamos a probar en ningún otro por qué ¿cómo podemos hacer esto? bueno los guantes suficientes no tengo para probar un nuevo ya sé y estas son las plantas de hoy ok, ya no se puede lo hagas como lo hagas a ver, hasta acá y más dura hay chiles para que te caiga de marat chicos, será más grande yo me desco tampoco carga muy rápido que se diga ¿qué le vas a me utiliza acá pero no se da razón le iba casi abajo y decía que no estaba bastante cercano si pasaría casi utiliza bueno, esto me iba a la si va a pasar eso no, no sé no sé eso es que es que no pasa nada no, no, no y 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